Rescatando tu barrio, donde vamos a estar limpiando aquí todos los actores a la redonda, así que es bien importante que ustedes nos digan dónde hay basureros clandestinos, aparte de este, para que podamos también multar a privados, si ven que hay basura en esos lugares, y limpiarlos. Entonces, así es el procedimiento. Se manda una requisición, básicamente, a la persona donde su propiedad está sucia, tienen ellos un tiempo para limpiarlo, si no lo hacen, se multa, y si no, luego ya entra el gobierno municipal a limpiar directamente. La nueva ley nos da esa posibilidad de también limpiar los predios que son privados, así que aprovechen esta oportunidad.